que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en colaboración con su tienda suministros diamante durante este vídeo les estaré mostrando cuál es la manera adecuada para conectar dos tiras leds rgb en paralelo lo que vamos a necesitar serán ambas tiras leds rgb nuestro controlador rgb y lo principal será el amplificador de potencia para la segunda tira led rgb como bien se pueden dar cuenta este amplificador tiene el cable rojo y el cable negro a su vez tiene marcada aquí la parte input y la parte output y a su vez tiene la flecha de sincronización cuenta con sus cuatro terminales de entrada y esos cuatro terminales de salida este pequeño amplificador es el que vamos a ocupar para entregarle la potencia a la segunda tira led rgb por lo cual este amplificador debe estar conectado a nuestra fuente de tiras leds para eso vamos a requerir cableado yo aquí ya lo tengo así que procederé a conectarlo y bien como se pueden dar cuenta en este paso ya tengo conectado el amplificador de potencia a la fuente respectivamente conforme a la polaridad a su vez ya tengo igualmente energizado el control de tiras leds rgb únicamente nos resta conectar la salida de nuestro control de tiras leds en la entrada de la tira led rgb recuerden hacerlo conforme a la fecha indicada bien ahora sí vamos a encender nuestra fuente de tiras leds como se pueden dar cuenta la primera tira leds rgb prende muy muy bien ahora nos resta energizar la segunda tira leds rgb para conectar la segunda tira leds rgb vamos a conectar nuestro amplificador en el segundo terminal de nuestra tira leds rgb recuerden que el amplificador se debe conectar en la entrada energía que es justamente aquí donde nos muestra la parte de input de igual manera sincronizando las flechas y bien ahora solamente nos resta conectar el output en la segunda tira leds rgb de esta manera ya tenemos sincronizadas ambas tiras leds para que nos puedan entregar los 27 watts que nos muestra el manual de la caja entonces lo único que resta será saber cuál es la configuración que van a poner en su control remoto para los que quieran saber dónde adquirir el amplificador de potencia y las tiras leds les estaré dejando en la descripción del vídeo el link para que puedan comprarla a través del mercado libre esperamos que este vídeo sea de su agrado y que de verdad se encuentren todos muy muy bien hasta la próxima y